Una breve caminata por la Alameda Central con el Palacio de Bellas Artes que ahora sí que son bellas artes en la arquitectura y en todo lo que se plasma ya dentro de este gran museo este es la Alameda Central en la cual se puede caminar gratamente y con seguridad a la vez es una bonita experiencia tener este este video y compartirlo con muchas personas porque no tiene sin igual esta experiencia esta ciudad cosmopolita con un legado de una gran cultura con influencia de España, de Francia de Inglaterra, de diversas partes de Europa por el hecho de la conquista y la influencia cultural que hubo es una hermosa experiencia ¡Gracias! ¡Gracias!